Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos al canal, un ratito más, taran, taran, taran. Ya estamos aquí de vuelta, sí, porque hoy día tenemos un día sumamente agitado, no sé para dónde pongo esto, bueno, pero no importa, ¿ustedes me ven bien? Bueno, genial, ahí estoy, me voy a poner en medio, ahí va. Bueno, hace varios días que no les hubo una palabra mágica, hay una palabra mágica, escrita, oculta, guardada, tapada por ahí, pero todavía, si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas, obviamente, para que tengas todo, absolutamente todo el material, nuestro material. Así podés tener toda la información, ahí me veo mejor, me parece. Así tenés toda la información, no te perdés nada, porque en este canal tenés todo, así es que, bueno, te invito a que te suscribas al canal, por favor, no te retrases más, no te quedes ahí, Ay, ¿qué hago? ¿Me suscribo? ¿No me suscribo? ¿Ser o no ser? Bueno, dejémonos de pavadas, a ver si esta, ¿qué le pasa hoy día? Bueno, tengo una inyección de alegría hoy día, tengo una inyección de potencia, así de, digamos, que quiero que les vaya bien a todos, quiero que estén todos bien, quiero que todos se mejoren, se sanen, se reúnan, que tengan éxito, que tengan todo lo que les corresponde por bendición divina del Espíritu Santo a todos, ¿sí? Así es que, bueno, hoy día vamos a revelar una palabra, vamos a revelar una palabra, bien, genial, ahí me están llamando, pero bueno, obviamente no voy a contestar, así que vayan cortando chicos, porque no voy a atender a nadie, estoy con, estoy trabajando, esta palabra es muy antigua, como todas las palabras que les traigo, obviamente, ¿sí? Como todas las palabras que les traigo, siempre son palabras muy viejas, son palabras escritas en otro idioma, esta en este caso está escrita en italiano, ¿bien? Bien, esta palabra es para cuando ustedes, por ejemplo, están con alguien, ¿ven que hay personas que de una a ustedes no les cierran y dicen, esta persona, este tipo no me cae bien por algo, o esta mujer no me cae bien por algo, o algo guarda, o algo esconde, o algo tiene, que no sé qué es lo que es, Entonces, se tratará de una persona sincera, real, realista, o se tratará de un estafador, o de una estafadora, este, cuando estamos en ese tipo de situaciones, cuando estamos en ese tipo de situaciones, yo les voy a decir una palabra que tienen que decirles ustedes a esa persona, así, muy calladito, muy despacio, porque no hace falta que alborotemos todo el avispero, ¿sí? No vamos a alborotar el gallinero. Simplemente ustedes le van a decir esto, lo que yo les voy a escribir acá, que ya está escrito, y ya van a ver cómo esa persona va a empezar a alargarle cosas, y ustedes van a decir, ah, por ahí venía la cosa, por ahí venía tu historia, conmigo, ¿me entienden? Porque muchas veces decimos a esta persona, ¿qué le pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué busca de mí? ¿Para qué me busca? ¿Para qué está conmigo? ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Entonces, ahí va a salir todo, ahí se va a dar la luz sobre esa persona, hacia ustedes, con esta palabra que ustedes le van a decir, nada más. ¿También saben cuándo? ¿Ven cuándo hacen esas reuniones medias misteriosas? Hay reunión de esto, hay reunión, hay reunión, bueno, y se juntan, porque hay una reunión, nadie sabe de qué va a ser la reunión, ni de qué se va a tratar, ni de qué les van a hablar, no saben si van a despedir a alguien, o si está todo bien, o si está todo mal. Esas cosas medias misteriosas que tenemos los seres humanos a veces, decir, bueno, no les voy a decir tanta cosa para que no se me asusten, si asusto al ganado va a salir todo corriendo, si asusto a la gente se me van a poner en rebeldes, en traidores, entonces mejor no les digo todo, les digo un poquito nomás, cómo va a ser la cosa. Entonces cuando ustedes se vean envueltos en una situación así, o estén enfrente de una persona que ustedes digan, ¿y este qué se trae? O esta, ¿qué le pasa? ¿Me entienden? Para esos casos vamos a emplear esta palabra, que es una palabra secreta, oculta, pocas veces revelada, obviamente, y yo acá se las traigo porque a mí no me gusta guardar ni ocultar nada, y se los digo, si ustedes la quieren ocupar, la ocupan, y si no también. Después ustedes me cuentan, como siempre, ustedes me cuentan todo, pero acuérdense que si no están suscritos en el canal, se van a perder esta palabra también, ¿bien? Así que bueno, vamos a los que ya están suscritos y a los que me siguen, entonces van a tener esta palabrita misteriosa, pero muy mágica, porque es que la gente empieza a hablar como si le destaparan la botella, más o menos. Así es que ustedes después me cuentan cómo les ha ido con esta palabra mágica, secreta, oculta, de ultratumba, no sé de dónde, pero en realidad funciona. ¡Ja! Que sí funciona. Cuéntenmela a mí que sí funciona, y funciona muchísimo, ¿ah? Les cae el velo de la cara, pero en dos segundos, y ustedes me lo van a confirmar. Aquí les traigo la palabra. La palabra es rivelato. Rivelato, 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 rivelato. Sí, traducido significa revelación. Acá está escrita, ahí se las dejo, para que le hagan una copia, para que le hagan una captura de pantalla, para que la practiquen, y para que cada vez que ustedes se encuentren en una situación así media rara, le dicen a la otra persona, rivelato, 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 a ver qué, qué les dice, qué les cuenta, cuál es la verdadera historia, atrás de todo lo que nos está cuenteando. Sí, son cuenteros. Atrás de lo que nos están cuenteando. Entonces ustedes digan esto, rivelato, rivelato, rivelato. ¿Se van a acordar? Yo creo que sí se van a acordar, porque creo que hay mucha gente que acá no termina de saber la historia verdadera de muchas personas, a ver si a dónde se la puedo poner para que la tengan. ¿Se ve ahí? Se ve. Para saber, digamos, a dónde nos lleva esta persona, o qué historia tiene, o por qué me busca, o por qué me contrata, o por qué a mí, y por qué no a mí también. Porque muchas veces me dicen, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podés ser elegido? ¿O por qué sí sos elegido? Entonces yo creo que esta palabra también va a guardar, va a traerle mucho ruido, porque ahí nomás la persona, la que lo escuche en forma de rebote, digamos así, desde el supraconsciente, les va a empezar a decir bien cómo es la cosa, les va a empezar a contar un cuento distinto, que no es el cuento que les contó con anterioridad. Ya van a ver, escríbanla, cópienla, llévenla con ustedes, y cada vez que se acuerden, o que sientan que algo no está bien, o no está siendo la persona sincera con ustedes, es, por favor, rivelato. Y creo que sí, ¿qué? Rivelato. 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 Y ya van a ver cómo la persona, no sé, esta palabra, es como que crea un tipo de, no sé si de hipnosis en el otro, o de algún trasfondo tiene todo esto, porque de la nada la persona va a empezar a hablarles, y les va a empezar a decir no, porque mira, ¿sabes qué? Yo en realidad lo que quería era pedirte, porque en realidad necesitaba esto otro, y ya van a ver que el cuento es otro, ya van a ver que el cuento que les cuenta es otro, no era el que le habían contado, ¿me entienden? Entonces, eso es lo que quiero que observen. Ustedes también somos buenos observadores en este canal, este, y también somos muy investigadores, así es que bueno, espero que la copien, guárdenla, guárdenla y ténganla muy presente, porque aparte yo les digo siempre, tengan presente todo lo que les digo, porque en algún momento, inesperado, o sea, esto no está programado, ni está proyectado, pero sí es, digamos, que capaz que el mes que viene, o a fin de año, ustedes se encuentran en una reunión un poco rara, y empiecen a pronunciar rivelato, 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 así, como se lo digo yo, rivelato, para que ustedes sepan cuál es la verdad, de todo lo que se les está contando, ¿me entienden? así es que bueno, espero que les haya gustado esta palabra, guárdenla con todas las palabras, yo voy a tener que buscar una caja más grande, porque esta ya como que me ha quedado un poco chica, ven, y aquí vamos a guardarla con las palabras, palabras mágicas, palabras ocultas, y palabras secretas, aquí vamos a guardar esta palabrita también, que significa, revelación, revela, revelame, decime, contame, revelame todo el secreto de, de lo que me estás queriendo hacer tragar, y yo no me lo trago, y cuando no me lo trago, es por algo, es por algo, es porque hay algo más, que no me lo estás contando, que no me lo estás diciendo, entonces, preparen su cajita mágica, con todas las palabras mágicas, por favor, que no se les pierda ninguna, porque son todas importantes, son todas necesarias, como que, como que tenemos una historia nueva, como que tenemos una vida nueva, atrás de todo esto, así que bueno, no se pierdan esta palabra, les mando muchísimos besos, y muchos cariños a todos, espero que les guste todo lo que estamos subiendo, y después en Instagram, me ponen Ale, me gustó, me gustó, o me gusta más este tema, me gusta más este otro, pero bueno, yo creo que todo es importante, porque todo es parte de todo, así es que bueno, ahí estamos incluidos nosotros también, les mando muchos besos, muchos cariños, espero que estén muy recontra, que esté bien, y prepárense, prepárense, porque quiero hacer esto, a ver si ustedes quieren, también obviamente, se lo voy a hacer para ustedes, vamos a leer los capítulos, de Pon el cielo a trabajar, aquí en nuestro canal, bien, para que los que no lo han podido conseguir, para los que no lo tienen, yo se los voy a leer enteritito, entonces lo van a tener el audiolibro completo, leído por mí, así es que bueno, espérense y prepárense, prepárense las tintas, porque se los voy a leer enterito, no sé si en dos o tres videos, pero lo vamos a estar haciendo muy prontamente, así es que bueno, tenemos mucho material, hay mucha tela para cortar, como decía mi tía, que era costurera, y yo también soy costurera, yo también me encanta la costura, así es que bueno, vamos a empezar a cortar tela, bien, y por dónde vamos a empezar, por lo más fino, obviamente, bueno, espero que estén muy bien, anoten esta palabra, que es sumamente poderosa, es sumamente reveladora, reveladora, y ustedes después me cuentan, en sus historias, sí, besitos para todos, que estén muy recontra, que te vienen éxitos, augurios, abundancia, mejores negocios, que les llueva toda la plata, que les tenga que caer encima, que cobren todas las deudas, que olvídense de los fracasos, ya está, eso ya pasó, lo que fracasó, ya está, era porque no se olvidía, pero si nos vamos a enfocar, en todo lo bueno, que podemos tener, y traer ya, así es que, no se pierdan, el próximo video, que creo que empezamos, con el libruli, así que vayan, si quieren, vayan escribiendo, van anotando, y si no, guardan el video, obviamente, y escuchan el audio, si, bueno, los quiero un montón, espero que estén muy recontra, que te bien, les mando besitos, a todos los nuevos suscriptores, este, y gracias, gracias, gracias a todos, por los mensajes tan bonitos, que me mandan, si, soy una persona, muy agradecida, con los que son agradecidos, también, así que bueno, que se les multiplique todo, que se les sientuplique, y que, todo lo que tenga que llegar, les llegue, ya mismo, sin demora, si, bueno, gracias, 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 chau, chau,